La verdad La verdad es que no quiero Olvidar, olvidarme de tu cara Olvidar, olvidarme de tu cara Al probar, al probar el terremoto En la casa de tus tatas La verdad, la verdad es que no quiero Chinchapi, peño, hijote Habrá que tomar desde la casa Empanada, horno y pedre Dios mío, señor, pura borraca En vez de la casa, y sí Dios mío, señor, cuánto nos falta Va a tomarse un vino en caja Debajo del árbol en la plaza Vamos a quedar como Tagua Como esa de donde tú estás Debajo del árbol en la plaza Debajo del árbol en la plaza Debajo del árbol en la plaza